¿Qué es el triunfo que uno logra? ¿Qué es el triunfo que uno puede revertir esto dentro de la cancha? Cada uno de ustedes está en una profesión donde siempre quieren llegar a lo más alto. Lo mío es ser técnico y lógicamente voy a querer llegar a lo más alto, paso a paso. Hoy es el día en que estoy disfrutando de esta victoria. Entré en la cancha, quiero que entiendan que entré en la cancha teniendo en la cabeza, en la mente, como si fuese que estoy teniendo un contrato de tres años. Esa es la mentalidad con la cual yo entré dentro de la cancha. Entonces, sin saber que puedo estar fuera o estar adentro, no me interesa. Lo que más me interesó fue ser el tipo más feliz dentro de la cancha, disfrutando este momento. Siempre, siempre. Yo creo que el cambio de técnico es bueno para algunos jugadores y es malo para otros. Así que uno nunca sabe a quién le puede llegar a tocar a jugar y todas esas cosas. Así que algunos se motivan, otros no. Y bueno, acá la idea es que el plantel siempre trate de sobresalir y hacer bien las cosas en cada partido. ¿Eso fue bueno o malo? No, para mí no. Yo creo que los dos son grandes técnicos, tanto el tiburón que está empezando ahora como Fossati. Y sabemos las condiciones como técnico, pero bueno, son cosas que manejan la directiva. Creo que marcamos los goles en el momento justo. Nos fuimos también en el primer tiempo ganando, que era lo importante. Y después, bueno, se abrió bastante el juego. Pudimos hacer cuatro goles. Así que la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, ya pensar en el próximo partido que también va a ser difícil. Es muy difícil cuando se cambia y cuando ya arrancan los campeonatos. Más nosotros ahora que tenemos la Copa, que no estamos bien en la Copa, en el campeonato. Recién hoy sumamos los tres puntos. Es difícil, pero bueno, ya nos pasó. Y bueno, hay que tratar de manejarlo de la mejor manera. Como decía antes, tratar de que, bueno, la idea de juego que tenga de entrenador nuevo, que podamos acatarla de la mejor manera, lo más rápido posible. Con imágenes de Sergio Ucedo, informo Gustavo Montero para ABC TV.